Esto no es una presentación común. Está a punto de iniciar la mejor música con un ambiente chingón. Lo mejor y lo último en tecnología y música. Un sonido auténtico y original que pone lo que a ti te gusta. Que se adapta a tus gustos no importa los géneros ni el año de la música que te guste. A partir de este momento nos sumergiremos en la experiencia musical de Sonido. Donde solo escucharán la mejor música para tomar. Prepárense para sacar los pasos prohibidos del medio metro. Aquí conoceremos al que pone el ambiente de la familia. Al que crea la atmósfera perfecta para la diversión y la alegría. Además, descubriremos quién es el guapo de esta fiesta. Antes de iniciar queremos saber esta noche quién está soltero. Si hay solteros, solteros. Un grito. Dejame arder en el infierno. Esto es Sonido. Así que relájense, disfruten y déjense llevar por la música. El show está a punto de comenzar y promete ser una experiencia llena de energía y diversión. Que comience el espectáculo de Sonido.